Bueno, de eso te puedo hablar todo lo que quieras, porque imaginate que mi vida transcurrió dentro de las escuelas de alguna manera. El conflicto salarial es eterno, te lo puedo contar, esto no es un problema del gobierno de María Eugenia Vidal, de ninguna manera, al contrario, creo que fue una de las pocas gobernadoras que en el primer año de su mandato, a pesar de que haber encontrado una provincia en llamas, cumplió con los sueldos de los docentes. Esto es eterno, de toda la vida. Acá creo que se juegan otras cuestiones. Y en cuanto a lo que vos me decís de infraestructura, yo he visto escuelas, he trabajado en escuelas que tocaban las paredes y había peligro de que nos electrocutemos nosotros o los chicos. Y ahora, en este momento, mira, hace poquito fui invitada a una mesa distrital, porque ya te digo, nunca dejé de estar, si bien alejada de los canales oficiales de la educación, siempre desde la fundación, he seguido trabajando. Y te cuento, fui invitada a una mesa distrital y llegado el momento que tenía que hablar nuestro intendente, dijo, a veces los hechos valen más que las palabras. Y mostraron un video. Y uno a veces, como ciudadano común, no sabe todas las cosas que se hacen. Y acá, en las escuelas, en infraestructura, se hicieron muchísimas cosas. Se ha trabajado en todas las escuelas con la red del gas, en electricidad. Vos sabés que el SAE se municipalizó. Se cuenta con nutricionistas que están trabajando. Yo escucho, tengo amigas docentes que siguen trabajando, que están en actividad. La calidad de los alimentos a nuestros chicos, el cambio fue rotundo. Son alimentos necesarios como lácteos, cereales, frutas, que antes era todo harina, todo guiso. Y no me lo cuenta nadie. Yo en una escuela me paraba en la punta de un tablón y con un cucharón servía los guisos a los chicos. Cambió totalmente el EMC, todas las escuelas. Se han hecho cocinas para todas las escuelas, salvo una escuela que, bueno, no aceptó. Es decir, en infraestructura se ha trabajado muchísimo. Lo que pasa que a veces, o no queremos verlo, o el ciudadano común no lo sabe. Pero es, no sé, inmensa, inmensa la cantidad de cosas que se han hecho por la educación, por la infraestructura. Y eso, viste que está ese eslogan de el cemento no se come. Y sí, sí, porque, a ver, si un chico no está aprendiendo en condiciones dignas, no puede aprender. Y esto lo sabemos siempre. Yo he vivido la época de que el asistencialismo se había convertido en la moneda corriente en las escuelas. Es decir, teníamos a los chicos dentro y hacíamos lo que podíamos, pero muchas veces era más cubrir las necesidades que aprender. Y ahora se está apuntando a eso, a que el alumno esté dentro de la escuela y que esté aprendiendo. Que no esté por estar, que no sea un número más. sino que se les den las herramientas para que al salir de la escuela pueda elegir o seguir estudiando o trabajar. Se están haciendo las cosas en serio. A ver, se ha dotado a las escuelas, más de 6.000 escuelas en toda la provincia de Internet. Antes teníamos un plan que en su idea era bueno el conectar igualdad. Te lo cuento porque lo viví. Pero no había Internet en las escuelas. Los docentes no eran capacitados. Entonces, ¿de qué servía la netbook? Para que los chicos jugaran o lo utilizaran en su casa. Llegó la robótica a todas las escuelas primarias. Se ha ampliado porque, bueno, acompañé a nuestro intendente, a Pablo Petreca, en la entrega hace muy poquitos días, para los SEC y para las escuelas privadas. La robótica para las escuelas primarias. A ver, se han hecho muchas cosas. Y eso se nota. El que conoce, el que está desde hace más de 30 años en educación, ve la diferencia. Yo creo, estoy convencida de que las cosas se están haciendo en serio. Que con esto, obvio que no es fácil y va a llevar tiempo. Esto va a cambiar la educación de nuestro país. Esto va a cambiar nuestro país.